Todos los días, lunes, miércoles y viernes, en este año belgraniano, tenemos una charla con el profesor Clemente de Ilulo, que es parte del Centro Belgraniano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para hablar un poquito de este año belgraniano. Profesor, los saludo, Walter Díaz y Rita Corralante, saludamos como todos los lunes, miércoles y viernes aquí en Radio Panorama. ¿Qué tal, Walter? ¿Qué tal, Rita? Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Bueno, seguimos con este ciclo de charlas con respecto a este año belgraniano, ¿eh? Así es. Bueno, profesor, ¿por dónde arrancamos? Habíamos quedado en adolescencia de Belgrano. Sí, era que íbamos a hablar hoy del tema de Belgrano con su vida sentimental. Claro, exactamente, para hablar así un poquito. Así es, en eso habíamos quedado y, bueno, habría que comenzar por donde hay que comenzar. Es decir, una descripción más o menos aproximada de física del entonces joven Manuel Belgrano. Bien, señor. Manuel Belgrano, según la exhumación de sus restos, de hecho en 1902, medía aproximadamente unos 65, unos 70 de estatura. Bien. Piel blanca, con cara y nariz afilada. Chupelo, algunos dicen era rubio, otros lo presentan como colorado, rojo. De andar ligero y con un acento español castizo que le ponía, como quien dice, un poquito de dulzura mayor a su hablar. Y, por supuesto, se destacaba por sus modales finos y un amplio dominio de la sociabilidad. Claro. A esto, sumémosle, a esta presencia física, sumémosle que a los 25 años está en Buenos Aires, ocupando el cargo más importante dentro del vallenato en aquella época, como era el de ser secretario perpetuo del consulado, lo que equivaldría hoy a ser a un ministerio de economía. Claro. Un ministerio de economía. Entonces, podríamos decir que a los 25 años, con todos esos logros, el hombre estaba hecho. Claro. Totalmente. Y, además, su figura era conocida en los ambientes sociales y, debido a su presencia y a sus dones de sociabilidad, cuando entraba Belgrano, las miradas femeninas siempre se dirigían hacia ese punto. Bien. Lo que hizo, entonces, que este joven gozara de las preferencias femeninas, un hecho que ya se había dado también en España, ¿no? Bien. Cuando era estudiante. Bien. Allí también tuvo algunos flirteos y después hay una cuestión, una anécdota que tiene que ver con esta estancia de allá y esta situación. Cuando él vence a Pío Tristán en la batalla de Salta, le perdona, digamos, a Pío Tristán la humillación de hacer entrega de su espada en el campo de batalla. Un hecho singular, se rompían los protocolos de la guerra. Claro. ¿A qué se debía eso? A la siguiente razón. Pío Tristán y Manuel Belgrano eran con discípulos en Salamanca. Sí. Después convivieron en Madrid, compartieron la misma hospedaje, se hicieron muy amigos, de recorrer los lugares de reunión social y hasta compartieron el amor de la misma mujer. Ah, mire, mire, mire qué detalle ese, ¿eh? Mire qué detalle. Entonces, en recuerdo de aquellas viejas aventuras, Manuel Belgrano le evita esa humillación a Pío Tristán. Está muy bien. Un hombre de códigos, digamos, para la época. Sí, sí, sí. Y un hombre que tenía muy en alto el valor de la amistad. Sí, claro. Sí, 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 sí. Vamos a ver en algún momento la amistad que floreció entre Belgrano y Güemes, que es muy, muy, este, diríamos, reveladora de cómo sentían nuestros patriotas esa relación, ¿no? De qué manera la vivían. Claro, totalmente. Yo creo que, así como usted lo estaba describiendo también, profesora Belgrano, en esa época, si se quiere también, para las niñas de la sociedad de la época, era un buen candidato. Por supuesto, por supuesto, claro que sí. Sí, sí, sí. Por eso digo que allí iban a ver si podían conseguir al joven. Claro. Bien, eso es en cuanto, digamos, a la etapa previa al momento de su llegada a Buenos Aires. Y aquí, sí, ya entraríamos directamente en la parte un poquito más seria de la vida sentimental del general Belgrano. Bien. El general Belgrano tuvo dos grandes amores. Los dos grandes amores tuvieron un contorno de inconvenientes de acuerdo al contexto social de la época. No fructificaron, general Belgrano no se casó nunca, ni con la primera ni con la segunda de estas niñas. Porque como ustedes saben, en aquella época, las mujeres eran predeterminadas a casarse. Claro. Se pactaban los matrimonios. Por voluntad paterna, según él le indicaron. Bien. Bueno, este es más o menos el caso de Belgrano. El primer gran amor de Belgrano se llamó María Josefa Escurra. María Josefa Escurra es niada de Juan Manuel de Rosas. Cuando lo conoce a Belgrano, se enamoran rápidamente. Pero como dije, el padre no permite que siga adelante este romance. La hace casar con un pariente, Escurra, que había llegado de España, pero que al poco tiempo la abandona. Conociendo esta situación, se reinicia la relación, que ahora sí se va a hacer un poco con algunas intermitencias, pero digamos se va a mantener, a tal punto que Josefa Escurra lo va a buscar a Manuel Belgrano, ya una vez separado de su marido, lo va a buscar a Tucumán. No lo encuentra en Tucumán porque él ya había pasado a Jujuy y se traslada a Jujuy. Y así vive, digamos, el momento más pasional de este romance, que va a fructificar en un niño que se llamó Pedro Pablo, sin apellido materno y sin apellido paterno. El querano no lo reconoció como hijo de él. ¿Qué pasa con este niño? Su mamá, joven todavía, lo va a entregar a su hermana, Encarnación Escurra, que te dije, era esposa de Juan Manuel de Rosas. Y por lo tanto, este niño se cría con el nombre de Pedro Pablo Rosas. Al cumplir los 18 años, como estipulaba la costumbre aquel tiempo, se le informa a él quién era su papá y él comienza a utilizar el Rosas y Belgrano. Comienza a utilizar los dos apellidos a partir de ahí. Claro. Muy bien. Ese es por un lado. Sí. Veamos la otra situación. Quizás un amor más fuerte, el más verdadero o auténtico, podríamos decir. La niña se llamaba María Dolores Elguera, perteneciente a lo más importante de la sociedad tucumana. Tenía 25 años cuando conoció a Belgrano, pese a que aquí también hay una oposición paterna que hace que, primero, María Dolores se case con un tal Rivas, que era realista. Y al estallar la Revolución de Mayo, abandona Buenos Aires y vuelve a España. Por lo tanto, María Dolores queda libre, digamos, ¿no? Entre comillas. Sí. Vuelve a relacionarse entonces con el general Manuel Belgrano y también aquí este amor va a fructificar. Esta vez en una niña. Y llevará el nombre de Manuela Mónica, que nació en 1819. Y aquí hay otra situación. Manuela Mónica no tiene el apellido Belgrano, ni tampoco el apellido Elguera. Se le pasó lo mismo que con... Todavía lleva el apellido de su papá, que era Rivas, bajo el anterior marido, que era Rivas. Claro. El asunto es que Manuela Mónica va a tener un reconocimiento, si se quiere, formal cuando Belgrano escribe su testamento y le indica a su albacea que los dineros que sobrasen después de pagar todas las deudas con él, tenía con sus amigos y qué sé yo, se destinara un cierto monto para la educación, los cuidados, las necesidades de la niña Manuela Mónica. Es decir, indirectamente, la está reconociendo como su hija. Bien. Y fíjense las vueltas que tiene la historia, si queremos verlo así. Manuela Mónica va a casar con un Manuel Vega Belgrano. Belgrano, ¿sí es? Ah, mire usted. Dentro de la familia. Sí. Ah, bueno. Sí, 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 sí. Sí. Bueno, y este Manuel Vega Belgrano es íntimo amigo de Pedro Pablo José Belgrano. Claro. Claro. La vida los encontró de alguna manera. Se entiende, ¿no? Sí, sí, sí. Pero esto permite el encuentro de los hermanos. De los hermanos. Claro. Y entre ellos hubo un pleno reconocimiento, un trato muy cordial, muy afable. Y bueno, mantuvieron intercambio pistolar y algunas fisistas hasta que tuvieron que separarse por diferentes causas. Claro. Pero ellos se conocieron, se conocieron y se reconocieron. Como hermanos. Como hermanos, claro. Sí, sí, sí. Bueno, así es la vida, aparentemente. Mire qué importante cómo hemos avanzado en la historia, en este año belgraniano, que quizás hay mucha gente, profesor, usted va a coincidir o no conmigo, que quizás hay mucha gente que no sabe este tipo de cosas. Claro. ¿Eh? Tampoco tienen la obligación de conocer. Totalmente, sí, 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 sí. Pero sí, es interesante poder difundirlos a través de tu radio y tu información. Claro. Y bueno, se sentirán un poquito más conformes con su conocimiento. Claro. Algo le han agregado. Y es importante, es importante porque en esta oportunidad estamos hablando de la persona. Claro. No estamos hablando del militar, no estamos hablando del político, del economista, sino de ese hombre que vivió, sufrió, enfermó, amó, tuvo desencuentros, tuvo hijos, supo actuar de esta manera. Y bueno, es decir, no es tanto el prócer este del bronce. Está muy bien. Pero está muy bien también conocer, profesor, la persona, como usted dice, de una figura tan emblemática como el general Manuel Belgrano, porque esto también nos acerca un poco más todavía a la figura de Manuel Belgrano. Así es. Fíjese que, porque por ahí tenemos esa visión de que el prócer es un ser elegido, así, predestinado, ¿no? Claro. Una amiga me supo decir que el prócer es una persona ordinaria que hizo algo extraordinario. Claro. ¿Se entiende, no? Se entiende, sí, claro que sí que se entiende, profesor. Cuál era de nosotros también puede llegar a ser un prócer. Sí, claro. Si nos proponemos. Totalmente, señor. Totalmente. Profesor, bueno, vamos a dejar algo más para el día lunes, le parece, porque hemos avanzado. Quedé impactada con todas estas revelaciones. Pero sí, 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 claro. La verdad que está muy bueno, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Y destacar también en el profesor, en el historiador, en usted, el trabajo de ustedes, ¿no? Porque esto es un trabajo de investigación, de, bueno, recabar información a través de, en muchos casos, documentos. La verdad que es muy valorable todo esto, ¿no? El trabajo de ustedes como historiadores. Realmente, sí. Cuando uno lo toma con compasión, con volumen, es una cosa que se hace sin mayor esfuerzo y siempre ha sido mi propuesta compartir lo que sé. Si no, quedármelo para mí no sirve de nada. Totalmente. Sí. Y, profe, bueno, quiero darles una pequeña noticia. El lunes vamos a seguir hablando de Belgrano, porque esa campaña que usted se inició, porque la idea fue suya, de embanderar prácticamente la ciudad capital de Santiago Orestero, va teniendo sus frutos, ¿eh? Sí. Mire, hoy nos han pasado una foto que habían sacado en el año 2017 de la Casa de Gobierno de aquí, la ciudad capital de Santiago Orestero. La he visto. Prácticamente una foto embanderada hermosa. Nos han pasado también fotografías desde el interior santiagueño. Nos han pasado también... Del sur del país. Del sur del país. Sí. Una bandera hecha con tapitas de plástico maravilloso. Una cantidad impresionante de fotos. Y Rita le va a decir, porque tenemos un anunciante, que es Papelería Basbus. Así es, la gente de Papelería Basbus va a regalar tres banderas para las casas. Claro. Para todos los que están participando y que se están sumando en esta propuesta. Magnífico. Muy bien. Y seguramente vamos a tener algunas banderitas también para que los taxis, radiotaxis y remises puedan usar su bandera en el transcurso de todo este mes. Qué bien. Y a mí lo que me parece, me llena de alegría, la verdad que gracias a ustedes que mi iniciativa puede caminar, pero me gustaría también darle un valor, ¿no? Es decir, lo hago porque yo quiero. Claro. Claro, claro. Claro, exacto. Un valor sentimental, dice usted, de corazón. Para darle lo mío. Es decisión mía. Yo lo quiero hacer, lo siento y lo llevo adelante. Totalmente. No necesito que nadie me empuje. Por supuesto. Claro. Claro. Claro que sí. Así debe ser. Profesor, nos encontramos el lunes, ¿le parece a las 14 horas de nuevo? Cómo no, cómo no, estimados amigos. Bueno, que tenga un excelente fin de semana, profesor, ¿eh? Igualmente para ustedes. Gracias.